¿Qué está pasando con los miles de detenidos por el gobierno por protestar luego de la jornada electoral del 28 de julio? Según Foro Penal y el Observatorio Venezolano de Prisiones, están siendo trasladados a cárceles comunes, de máxima seguridad y con condiciones precarias. Hola pana, volvemos con otro episodio de Operación Retweet. Recuerden que nuestros contenidos provienen de medios con información verificada, que participan de las iniciativas Venezuela Vota y La Hora de Venezuela. Nicolás Maduro prometió hace pocos días habilitar dos cárceles para los detenidos de las protestas. Justo en una de ellas nació el Tren de Heragua. Estoy preparando dos cárceles, que debo tener listas las dos cárceles en 15 días. Ya estaban reparándose, Tocorón y Tocullito. Y todos los guarimberos van para Tocorón y Tocullita, cárceles de máxima seguridad. Aunque el gobierno asegura que van más de 2.000 apresados en el contexto de las protestas que se manifiestan en contra de los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral, la organización Foro Penal solo ha podido verificar 1.503 detenciones hasta el 18 de agosto. Entre ellos, hay 129 adolescentes y 18 personas con discapacidad. A estos presos no se les permite defensa privada. Todos están a cargo de defensores públicos. No se les ha permitido visita, ni los familiares han podido constatar el estado de salud. Por ejemplo, unos 46 detenidos de La Guaira fueron trasladados a Carabobo, a unos 195 kilómetros de distancia. Sus familias se fueron hasta allá en búsqueda de información. Llegaron, les dijeron que sí estaban, pero no los dejaron ver. Fue un viaje casi que en vano. La ONG, Observatorio Venezolano de Prisiones, condenó estos traslados y los cataloga como un acto de venganza y tortura. También reprochó que Maduro dijera que el acondicionamiento de estas cárceles de máxima seguridad sea para apresar a políticos, activistas, abogados, defensores de derechos humanos e integrantes de la sociedad civil. Rosemary Gómez fue detenida en Caracas por tocar cacerola en contra de Nicolás Maduro. Está presa en la ciudad de Los Teques. La carne tiene gusano. Parecieran que sacaran la carne que ellas no se comen el día anterior. La sacaran de la basura y la ligaran con otra nueva. Las arepas se la dan el queso piche, dañado. La mortadela como que si fuera peor que comer un perro. Rosemary Gómez tiene dos niñas de 8 y 6 años de edad que no saben si su madre podrá volver a casa. Las autoridades dicen que los detenidos en contexto de protestas van a ser imputados por delitos como terrorismo, incitación al odio, alteración del orden público y traición a la patria. También dicen que fueron personas coordinadas por los comanditos opositores. De los miles de detenidos, solo 55 personas han sido escarceladas desde el pasado 29 de julio. Defensores de derechos humanos afirman que han identificado violencia física y psicológica contra adolescentes y mujeres detenidas. Han levantado su voz en contra de estos arrestos e imputaciones ante tribunales dedicados únicamente a delitos de terrorismo. Si este contenido te parece valioso, por favor compártelo en tus redes y amplifica la información para que el mundo se entere de lo que ocurre en Venezuela. Nos vemos en un nuevo episodio de Operación Retweet.